Arturo Casado, José Luis, va a ser uno de los protagonistas de la primera serie semifinal de los 1500 metros, tres españoles, Estevez y Casado en la primera serie y Guero en la tercera. Ahora vamos a hablar de ellos. No es fácil el sentido de decir, Estevez, ¿qué problema le estamos viendo? Que llega a la parte final y le falla algo de fuerza. En cambio, se maneja muy bien en las carreras. A Casado es una incógnita, porque le vimos sensacional. Tú me preguntabas, pues si era el final, digo, vamos a ir poco a poco. ¿Va a tener comportamiento que en series? En teoría sí, o a lo mejor le cambia la carrera. Yo para él quiero una carrera limpia. Si hay codazos, si hay esto, ahí es más problemático, porque aunque le hemos visto manejarse bien, no siempre tienes el pleno de manejarse bien. Luis es un atleta poderoso físicamente y 80 kilos de peso que tiene mucha fuerza. Sí, pero Gregorio, pero es un hombre de 22 años y entonces hoy estás muy bien y la carrera en semifinales te la cambian y ya a lo mejor no funcionas igual. Y lo que en series encuentra salida en la calle 1, como hizo que yo te hablé de Marta Domínguez, aquí le cierran. Y entonces vamos a ver, vamos a ver qué acontece. Y un detalle de Mehdi Bala, el subcampeón del mundo en París, detrás del Guerrug, que no pudo estar en Atenas porque se le chenó en un calentamiento una semana antes de acercarse a Atenas con su compañero de obstáculos, Vincent Ledofin, que tiene colgado en el espejo de su casa el dorsal 1718 de Atenas para cada mañana cuando se levanta mirar hasta el espejo y recordar ese fiasco de Atenas. Bueno, pues vamos a ver si aquí se quita ese gato Mehdi Bala, que es indiscutiblemente uno de los favoritos. Fíjense la salida que ha hecho Arturo Casado, que yo creo que no tiene más objetivo que la de colocarse. Evidentemente, evitar problemas, evitar codazos. Bala les va a poner a partir del 800 el 1000 con una estela que pueden seguir los españoles y otros más. Pero ahí lo que intentan es eso. Y bueno, van camino del 200. Y ahora nos marcarán un poco el ritmo ahí, el abanico por fuera, como siempre. El etíope no tiene mucho que decir, se ha metido por tiempos. Bueno, en cualquier caso, que Alex Kercicini está ahí en lo normal, la carrera es aparentemente muy lenta. Marco Kenetti, que es un etíope, pero que procede del 3000, que viene de arriba. Pero fíjate la experiencia de Silva, atrás. Y es donde hay que correr siempre cuando un hombre es finalizador. Bueno, pues los demás que estén delante, pero ahora muy bien, Estevez ahí. Con Estevez no es preocupante que esté encerrado. La carrera va a ir 1-2 probablemente, 1-1-39. Y Casado, bueno, pues hay... La carrera apunta por encima de 3-40 en este momento. Sí, sí, porque no creo que vayan a cambiar mucho hacia el 8. Y ya te he dicho que con el seguro de la segunda y siendo segunda semifinal, van a correr más rápido en la otra. Quiere decir que, por lo tanto, los dos españoles que están aquí, tienen que buscar su flexibilización por puestos. En ningún caso por tiempo, que la segunda y la tercera, bueno, la segunda semifinal, que no hay tercera, la segunda, será razonablemente bastante más rápida que este. Y aquí, Ruiz Silva en esta carrera, el hombre que según el Gerrug le señaló con el dedo como su sucesor para llevarse el horto. Bueno, Ruiz Silva no es líder para tirar como bala a Orranzil. Ruiz Silva es un finalizador y va buscando siempre podio, pero para ganar complicado. Y Arturo Casado, muy valiente, muy osado y muy valiente. Sí, sí. Y Racciona acaba de cambiar ahora mismo de forma drástica. Que chichir, no, ese es el único que tiene, no que chichir. Sí, sí, pero Casado se mantiene ahí impecablemente en la cuerda. Se hubiera corrido varias finales de campeonato del mundo, ¿eh? Bueno, está negociando la prueba. Prácticamente a doblar, 2-3, un poquito más, 1-2 este, ahí lo tenemos. Es ya, como tú bien has dicho, por encima de 3-40, o que son hombres capaces de correr en 39 el último 300 y en 54 el último 400. Silva ya se mueve, hay que moverse a partir del kilómetro. El Marroquí-Caus también, con agroenergía, se va hacia arriba. Y ahí Casado. Y Reyes a la mitad del urbo. Sí, y Reyes va a estar. Casado, corriendo impecablemente. Sí, pero ahora viene la abanica. A partir del último toque de campana le van a venir ataques y no puede aguantar. Ahí está, ya aparece Ruysilva. Aparece Ruysilva y, naturalmente, ese dorsal totalmente oscuro. Aquí hay gente que finaliza muy bien, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver el comportamiento de Arturo Casado. La prueba es que ahora ya no hay velocidad de crucero. Ahora empieza a ser velocidad alta. Sí, para 3-41. Bueno, pues Arturo Casado corriendo muy bien. Reyes estén esperando que se produzca esa ruptura del grupo en la recta final. Y además, siendo tan lento, no ha habido problema de codazo. Ahí Ruysilva busca mejor posición. Balá se va a ir porque sabe que es un hombre peligroso. Hay cambio, hay cambio, hay cambio. Ahí tiene que aguantar Casado y aguantar el tipo. Y Casado está aguantando, ¿eh? Casado está aguantando a Ruysilva. Sí, sí, pero... Vaya forma, están a 200 metros del final y Ruysilva vuelve a cambiar y vuelve a responder de Casado. Ahí los problemas los va a tener este vez, aunque van a venir ataques para Casado también, ¿eh? Bueno, pues ahí vuelve a cambiar, imagino, ahora vendrá por detrás Kip Chilchir, Casado por la cuerda. Fíjense cómo aprieta los dientes el atleta de Kenia. Willis que se quiere quedar por la cuerda y atención porque Casado va al camino de clasificarse y Reyes también. Reyes también va a ganar, no va a ganar Casado, pero va a ser segundo. Se meten los dos españoles. Vaya prueba de 1500 y vaya actuación de Arturo Casado. Bueno, ha estado sensacional y aquí los favoritos han fracasado. Los que decíamos que podían estar por delante, no lo digo yo, lo decía todo el estadio. No es por justificar. Y Balá ha tenido problemas, ahora veremos los resultados. Pues ya se ha quedado fuera. Ha estado muy bien Casado, ha estado muy bien Estevez. Y la verdad es que es sensacional porque pensábamos que podía venir ataque a él. Y bueno, ahora sí que ya podemos decir que sí que tiene posibilidades de hacer cosas en la final. Ha ganado finalmente Adil Cauti, Casado segundo. Segundo, no, 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 sensacional. Casado sensacional. Sensacional, sensacional. Y Reyes, ¿eh? Que va a estar en la final de un mundial. Dos españoles en el momento. Empezó en Atenas, estuvo en Sevilla. Él no se lo cree, ahí vemos. Lo normal ahí es esperar el ataque, que Chichir lo ha hecho. Pero ha llegado únicamente que Willis, que se iba a colar por la puerta. Sí, sí, no, pero ha sido más rápido. Vamos a ver los resultados porque yo creo que Balá no ha entrado. Y Ruiz Silva ha estado ahí como quinto probablemente. Porque Chichir ha sido tercero, cuarto Estevez. Y Reyes es sensacional también, ¿eh? Vamos a ver quién ha entrado, ¿no? Reyes ha entrado ahí entre los cinco primeros. Balá a la calle. De momento Balá, el gran favorito, a la calle. Estevez ha sido quinto. Sí, sí, pero bueno, es lo de menos. Ruiz Silva cuarto y Balá afuera, que era el favorito para ganar aquí. Bueno, pues... Están los españoles con Esteban, creo. Bueno, pues vamos a darnos el gustazo de oír a Reyes y a Arturo Casado. Esto ha sido Balá a la calle. Sí, la verdad que si la siente... Son un poco listos y corren un poco, se queda uno de los favoritos de la calle. Bueno, Arturo, has controlado en todo momento, incluso en este tramo final cuando te atacó por dos o tres veces, Silva. ¿Estás tan fuerte como parece? Bueno, yo ya he cumplido mi objetivo, estoy en la final, estoy muy contento y ahora a disfrutar. ¿Es la carrera que habías planteado o, bueno, según ha ido, has querido estar siempre y evitar problemas? La verdad que he corrido un poco por sensaciones. Me he dicho a mí mismo, ¿por qué no? Me pongo primero, me evito correr metros de más y me evito codazos. Al final me ha salido bien, aunque he tenido que sufrir bastante al final. Bueno, Reyes, esta va a ser la final de los españoles. Pues sí, en mi quinta final llevo dos medallas y dos veces me he quedado medio segundo y he conseguido otras dos. Espero que podamos conseguir por lo menos un doblete, ¿no? Estas sensaciones que he tenido hoy, la verdad es que me he encontrado tremendamente bien y espero estar igual o mejor en la final. Bueno, pues que se cumplan los pronósticos y que los tres españoles estén otra vez en la final. Falta Juan Carlos que va a correr unos instantes. Gracias y enhorabuena a los dos.